¿Cuál es tu mensaje para el hincha? No, gracias por el apoyo, nosotros vamos a dar por el apoyo, nosotros siempre vamos a dejar, como siempre lo he dicho, cuando ya esté conveniente, vamos a dejar a Javier y Corazón para este club. ¿Cristian sigue firme el torneo internacional? ¿Quién es firme? ¿El torneo internacional? Eso veremos al fin de año, creo que está comprometido. Gracias, ahí está Cristian, el Luque Machado. ¿Qué ha pasado? Gracias. Bueno, José, una importante victoria que regocija, más importante para el grupo, para ustedes, pero en la zona de la victoria, ¿no? Sí, fue muy importante, la verdad fue un partido muy bueno de todo el equipo, estuvimos concentraditos en todo el partido, el primer equipo fue muy bueno, el segundo también. Todo lo que trabajamos en la semana pudimos implementar en la cancha de juego y vamos feliz, feliz por la victoria y por lo que nunca conseguimos. Bueno, ¿cuándo te sientes en el campo de juego? ¿Cómo está tu rendimiento? ¿Cómo lo ves? Bien, vamos sumando minutos, agarrando cada vez más confianza, ayudando al equipo, ayudando a los toques y bueno, acá en el equipo todos somos muy importantes y cada uno está aportando su granito de arena desde su lugar. ¿Sigue con pie firme el torneo internacional? Sí, ese es nuestro objetivo, muchos quiera que se nos dé y vamos a trabajar cada día para poder conseguirlo. Pues se va a ir al trabajo, como tú dices, en el primer tiempo, ¿no? Una previa necesidad, las ganas que tenías de jugar así. Sí, era un partido muy especial porque era mi opinión de ese equipo y bueno, como digo, contento por el rendimiento del equipo, lo más importante, los tres puntos y bueno, vamos a ir trabajando para empezar en el siguiente partido. Bueno, creo que se hayan asociado el partido, ¿no? Por ocasiones de fuera también. Sí, es parte de la hinchada y todo eso, pero bueno, eso no empaña todo lo que hicimos nosotros, ¿no? Hicimos un buen partido de principio a fin y estamos con esa confianza y seguridad que cuando hacemos bien las cosas. Sí, sí, sí. Un mensaje a los hinchas, ¿no? Que nos sigan apoyando, porque es muy importante el apoyo de ellos para todos nosotros y bueno, que al club nos salva su gente, ¿no? Y en este día especial, Días de la Patria, ¿no? También, felicidad a todos los bolivianos, tratamos de regalarles una victoria en este día especial también y bueno, feliz por todo. Ya está redonda, diríamos, ¿no? Sí. Gracias, José, ahí está. Gracias, José, ahí está. Bueno, no hay nada más. Bueno, no hay nada más. Bueno, igual que mi estimado Fabio, hay alguien acá. No, por algo, está en el medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chiqui, bien, chiqui. Vamos a tratar de conversar, a visitar. Bruno Pobre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Sí, he compartido el intento entre el juego a punto de vista, ¿no? Estábamos con la pelea también del hincha, de que no caigan las provocaciones de Marcelo, en sí, del club, por traerlo? No sabemos que está con una intención que la hinchada pueda reaccionar, pero gracias a Dios pudieron contenerse. Y, bueno, también eso juega un papel muy importante para nosotros, sentir el apoyo de la gente. Gracias. ¿Qué mensaje le das al hincha, tomando en cuenta que el partido con Bolívar, resistió mucha gente, por así decirlo, al cine, no? Esperar lo mismo también, tomando en cuenta este impulso de tradición que está acá, como lo viste. Sí, es decirles a la hinchada que sean pacientes, ¿no? Los resultados, gracias a Dios, están dando. Estamos nosotros conscientes que vamos a tener una pelea muy dura, tenemos los equipos también, el poder clasificado en la Copa Internacional. Nosotros vamos a hacer todo, de cada partido, de cada entrenamiento, de los equipos, 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 de los equipos. Lo más importante que tenemos es el grupo, la unión que tenemos dentro del camarín. Hay jugadores de mucha calidad, no solo turísticas, sino personas. Y, nada, yo creo que eso es lo más importante para cualquier equipo, ¿no? Más allá de que haya estrellas o no, el grupo siempre va a ser más importante que cualquier cosa. Estuvimos muy contentos hoy día, ¿no? Con las banderas, los arcos, las miradas. ¿Qué te provoca estos futuros días para escuchar como hoy? Sí, fue un día muy especial. El 15 de agosto, ¿no? Un partido difícil y más contento por la victoria, por la buena actuación de mis compañeros. Y no satisfecho con que podamos quedarnos con una victoria. ¿Imaginabas tenerlo a mí, Germán, torneo de Copa Internacional? Es el sueño que todos tenemos, tanto jugadores como hinchas. Sabíamos que iba a ser difícil por el inicio de campeones de torneo que tuvimos, por esos seis puntos en contra. Pero vamos a estar peleando por esos seis puntos para que vuelvan a nosotros y poder, ahora sí, poder tener una lucha más tranquila por un torneo internacional. ¿Cómo está la espalda? ¿Cómo está la espalda? Porque esto lo vivió en el disto, sobrelo, en el principio y en el decimal, ¿no? Sí, desde el calentamiento ya de hoy lo sentí. Una pequeña contractura en la espalda. Pero, bueno, estuve ahí con molestia, pero no me impidió, gracias a Dios, seguir en el partido. Sabía que el equipo necesitaba el apoyo, la confianza que yo también les puedo transmitir. Y, bueno, tranquilo, porque pude terminar el partido de la mejor manera. ¿Cómo terminas? ¿Hay molestia todavía? ¿Qué te diste en México? Sí, tengo una pequeña molestia que ya parece que me pasó el frío anoche. Un descuido, pero, bueno, que ya tomé el medicamento y tener los cuidados necesarios. ¿Tú vas a pedir bien esta semana en la edad de dos? Sí, un descanso siempre viene bien, ¿no? Para el departamento, con toda esta presión que estamos teniendo. Es un mal punto, la pelea de los el puntos. Pero, bueno, va a venir bien este descanso. ¿Cómo veías desde afuera el arco? ¿Porque se calentaba desde afuera, desde las semáforas que le provocaban a los jugadores? ¿Y la verdad no le presté atención a lo que pasó afuera? Estaba más enfocado en el partido, ¿no? Pero sabíamos que Always iba a venir a eso. Para eso lo trajeron a Marcelo, ¿no? Para tratar de provocar. Pero más bien no cayeron en sus provocaciones. ¿No tomaron vacilo el grupo o tenían las provocaciones de él? Sí, sabíamos a lo que venía, ¿no? Y eso sí, me enteré que hizo un gesto. Pero, nada, bueno, son errores, ¿no? Que se cometen las personas. ¿Y mirá lo que se pudo provocar? Sí, más bien, como te digo, no cayeron las provocaciones tanto. Sí, al final tuvieron un percance, pero durante el partido estuvieron 100 minutos. Bueno, fiesta redonda, ¿no? Goleada y Día de la Patria, ¿no? ¿Qué mensaje a la jugación boliviana, Bruno, que le dices? Este, nada, agradecerle, agradecerle el apoyo, ¿no? Que nos dan. Este, qué mejor manera de devolverles apoyo con una victoria. Este, y personalmente muy satisfecho, ¿no? Por poder mantener el arco en cero. Este, gracias a mi defensa, a mi equipo que estuvo luchando en todo momento. Y, nada, felicitar a todos los bolivianos, ¿no? Y entregarles esta victoria. El objetivo seguramente es defender la verde, ¿no? Es un orgullo siempre y hoy está el profe Gustavo Costa, ¿no? Seguramente ni Susana está, ¿no? Sí, seguro estuvo ahí viendo el partido. Este, y bueno, esperar, ¿no? Que salga la convocatoria. Ojalá pueda estar mi nombre ahí. Siempre voy a trabajar y luchar por eso, ¿no? Que sueña todo futbolista. Un mensaje de los hinchas, Bruno, que te está bien a la gente. Y te daré el apoyo también. Agradecerle, ¿no? Por el apoyo, por la confianza que nos dan a todos, cada uno de nosotros. Por más que sean jóvenes o no, el apoyo siempre va a estar. Y nada, muy agradecido, ¿no? Como tú lo dijiste, ¿no? Este grupo de Estados Unidos es lo importante, ¿no? No habrá estrellas, pero acá está unido, ¿no? Una familia. Sí, lo más importante, ¿no? Si el grupo está unido, no va a haber equipo que nos pueda pasar por encima. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias. Gracias.